Yo pensé que pronto por ser el gobernador iba a ignorarnos, pero no, me pareció muy amable. Él es una persona como muy importante y puede ayudarnos aquí en nuestro colegio. El gobernador cree en la educación como base para el desarrollo económico del departamento. Por ello, en sus primeros seis meses de gestión, aseguró con el Ministerio de Educación una inversión histórica en Risaralda de 130 mil millones para mejorar la calidad y pertenencia del sector educativo. Quiero agradecerle especialmente al señor gobernador por la gestión tan grande que ha hecho de querernos brindar y regalar un colegio nuevo para recibir una educación de calidad. Nosotros las niñas le agradecemos al gobernador por las escuelas. ¡Nos vemos en el próximo video!